La crisis sanitaria hizo que valoráramos mucho más a los profesores, que además de seguir preparando y dando sus clases muchos meses desde su casa, ahora al volver al aula no dejaron de apoyar a sus alumnos, sino por el contrario. Gracias a los profesores que dan lo mejor que tienen para poder crear de la mano de sus alumnos un mejor futuro, un mejor país y un mejor mundo. Por esta razón hoy vamos a hablar con Walter Beller, doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en psicoanálisis y además profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana. Quédese con nosotros esta noche, les aseguro, el programa va a estar realmente muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Mi querido Walter, qué gusto saludarte, qué bueno que estemos nuevamente juntos aquí en el programa con un tema que conoces de sobra porque desde que yo te conozco siempre has sido maestro de la universidad. Pero vaya que si tú has dedicado tu vida a estudiar, a prepararte, yo creo que tú no puedes concebir la vida fuera de un libro porque pues nomás las muestras, la muestra la tenemos ahí atrás, atrás de ti como parte de tu escenografía, que no es escenografía, son libros reales, que lees todos, absolutamente todos y me imagino que en tu casa debes tener alteros de libros como toda la vida. Sí, bueno, es que pues es parte de un ejercicio de necesidad de construir un conocimiento, ¿no? Y la docencia es parte de el otro componente que es transmitir a los estudiantes lo que uno bien o mal ha podido aprender y se trata de poderlo comunicar. Y efectivamente durante la pandemia pues se creó esta situación de la enseñanza a distancia, algo que ya se venía intentando meses antes, años antes y que lo que hizo la pandemia fue acelerar el proceso para que nosotros pudiéramos relacionarnos con los alumnos de vía remota. Eso ha significado pros y contras como todo en la vida. Una de las cuestiones es pues cómo vas evaluando, ¿no? Cómo vas evaluando, pues no sé, después de todos los años de experiencia que tengo, pues siempre el contacto con los alumnos, los vas viendo, te entienden, no te entienden, se aburren, están distraídos, en fin. O no. O no. Entonces, las clases presenciales si te permiten ese intercambio, esa retroalimentación. Claro. ¿Cuál es la ventaja que veo yo de la educación a distancia? Pues mira, mi experiencia ha sido que la comunicación rápida, ¿no? Que significa, a ver, aquí surgió una palabra tal como pongo pongo por caso ideología democrática, populismo, etcétera. Bueno, a ver qué saben, ¿no? Uy, yo te doy la definición, pero así lo vuelvo a decir. Pero aquí le buscan, ¿no? La cuestión es que le buscan con sus telefonitos y con con la computadora y demás. Y entonces esto lo hace para mí muy entretenido, ¿no? Porque les voy invitando a que busquen y luego una vez que buscan la definición de la palabra digo, pero ahora cómo la aplicas a lo que estamos viendo, el contexto. Claro, por supuesto. Entonces, eso ha sido también una experiencia muy interesante. En algunas universidades europeas y algunas norteamericanas, pues las clases se dan así, ¿no? O sea, los clases con su computadora y entonces el profesor les da indicaciones y ellos hacen su investigación, su exploración vía internet. Claro. Hace una clase muy dinámica, ¿no? Entonces, bueno, ha sido esta parte, ¿no? Pero fíjate, fíjate una cosa que es interesante es que se ha insistido mucho que se ha perdido la calidad educativa cuando tienes efectivamente las clases a distancia como se están llevando desde que inició la pandemia de manera particular, ¿no? Porque cómo le haces justamente lo que tú mencionabas para evaluar a un alumno. O sea, ¿qué te garantiza que si tú mandas un examen no se lo reparta a todos los compañeros, ¿no? Saquen las respuestas y ya te lo manden y todos con excelencia académica cuando a lo mejor ni siquiera estudiaron. Sí. O sea, ese es un punto interesante, ¿no? Es un punto. Es un punto. Y bueno, la verdad es que, mal de muchos, ¿no? Lo que hemos encontrado entre varios profesores es cómo eliminar circunstancias. Entonces, uno de los recursos es un examen rápido, ¿no? Donde las respuestas tienen una temporalidad muy breve para que no puedan buscar, digamos, la respuesta en internet, ¿no? Es, ¿lo saben o no saben? Es un, en fin, hay algunos recursos, pero efectivamente... O sea, que se los das, por ejemplo, media hora y en media hora tienes que contestar o menos. Sí, o menos. Y ahí no hay posibilidad porque mientras te comunicas con otros, pues ya te pasa el tiempo, ¿no? Por supuesto. Ese es el límite. Pero efectivamente es una de las limitaciones. Y yo quería decirte que me parece que depende de los niveles educativos. Por ejemplo, en las escuelas primarias, lo que yo he sabido, conocido, porque me han contado, es que las clases se han vuelto verdaderamente un mal entretenimiento. Es decir, los estudiantes se aburren, ¿no? Se aburren porque hay esta cuestión de condicionamiento social que tú usas la computadora para cuestiones más bien divertidas. Y de pronto, te aparecen como que te van a dar clases, ¿no? Y entonces, no ha servido realmente para la educación básica, la primaria, secundaria. Tienen más dificultades porque los estudiantes se dispersan. Pero además, toma en cuenta otra circunstancia. En una casa, pues hay tres hijos o cuatro hijos. Entonces, imagínate... Digamos que ya no tantos porque cuestan una brutalidad mantener a tanto chaval. Pongamos en promedio dos. Esos dos tienen el mismo horario para usar la computadora. Y si solamente hay una computadora, se convierte en un problema, ¿no? Entonces, sí es cierto, hay muchas dificultades. La universidad, por ejemplo, tanto la UAM como la UNAM, pues prestó, ha prestado laptops para que los estudiantes puedan suplir esta situación. Esas carencias. Esas carencias. Pero yo lo veo, por ejemplo, con los estudiantes cuando estamos en clase y todas las interacciones, porque yo busco la interacción con ellos. Y de pronto oyes al perro de la esquina o el gato que se atraviesa, ¿no? Entonces, hay un sinfín de distractores que tienen cuando están en una computadora que cuando estarían en un saludo de clases, ¿no? Un punto que yo quería preguntarte que es, últimamente, Walter, hemos visto en algunos lugares, en algunas ciudades en donde los alumnos violentan a los maestros. Antes se quejaban los alumnos que llegaban y les daban de reglazos o los castigaban de alguna manera. Ahora hemos visto casos justamente al revés, que los alumnos se sublevan en contra de los maestros que han llegado incluso a golpear a los propios maestros. ¿Este fenómeno no ha pasado en México todavía? En México sí ha habido casos y lo que han ocurrido son casos documentados de estudiantes que tienen, que los llaman así, problemáticos, pero en realidad esconden quizás algún problema psicológico, psiquiátrico grave. Sin duda, por supuesto. Y entonces lo que hacen en las escuelas es aislarlos, ¿no? Separarlos y distanciarlos del maestro. No creo que tengamos eso, pero sí tenemos, en cambio, otros fenómenos que tienen que ver con la hostilidad hacia las maestras, ¿no? El acoso hacia las maestras, sobre todo cuando las maestras son jóvenes. Y entonces, pues, esto ocurre con más frecuencia en las instituciones privadas, ¿no? Donde hay otra, hay como esa mentalidad de que, pues, yo pago una colegiatura y entonces tú estás para mi servicio, ¿no? Pero, pues, no, digo, pero una cosa que pagues una colegiatura y otra cosa es que sean tus empleados. Es muy distinto. Sí, desde luego. Lo que te digo es que lo propicia este, digamos, entendimiento inicial equivocado, por supuesto, no va por ahí el asunto, pero sí se han dado varios casos, ¿no? De esta, de este hostigamiento. Y el otro, pues, es el hostigamiento, tú lo has visto, que se ha podido detectar. Fíjate que ha sido una de las ventajas. Profesores que de pronto utilizan un lenguaje sexual no adecuado, ¿no? Sí, hombre. De cosas machistas, etcétera. Sí, profundamente misóginos, sí. Y misóginos. Y se ha podido detectar. Y estos profesores les dijeron, babay, ¿eh? Qué bueno. Babay, ¿no? O sea, ahí tienes la prueba. O sea, de alguna manera también ha sido un instrumento de defensa, porque los profesores, hay profesores, digamos, cuando yo estuve en la primaria, que nos agredían verbalmente. Ya déjalo físico, verbalmente, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas, con la educación, los elementos a distancia, pues, se controlan más, porque, como estamos haciendo ahorita, esto queda grabado. Desde luego. De tal manera que sí puede haber un testimonio de estos abusos, que sin duda los hay, ¿no? Eso no podría negarse. Pero cada vez van a ser menos, porque ya los profesores, las profesoras también, saben que no se puede agredir impunemente. Pues, mira, yo lo único que te puedo decir, Walter, y tómalo de manera muy personal, de verdad te lo digo, yo tuve maestros queridísimos en mi vida, queridísimos, de los que aprendí mucho. Y, la verdad, yo lo único que tengo para las figuras de los maestros y maestras es una eterna gratitud. Por eso, te quiero felicitar profundamente en este Día del Maestro y decirte que, que en muchos casos, sobre todo cuando se tienen niños pequeños que han estado encerrados tanto tiempo con esto de la pandemia, es cuando muchos padres de familia han llegado a valorar lo que significa la labor de un maestro. Porque vaya paquetote, vaya paquetote, porque si no, no puedes ir a trabajar, no puedes hacer muchas cosas, porque tienes que estar cuidando niños. Entonces, no solo cuidar, sino encima, y por él, antes que otra cosa, educar a las criaturas, pues es una labor que yo, de manera muy personal, reconozco y agradezco enormemente, Walter. Sí, pues es la labor educativa, que es la transmisión de conocimientos de una generación a otra. Absolutamente. Pues te mando un abrazo, mi querido Walter. Gracias. Gracias por haber estado conmigo esta noche. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara. Tiempos para hablar frente a frente. Muy feliz Día del Maestro.